Este es el más insistente de nuestros participantes, ¿no es cierto Pepito? Él trató de clasificar una, otra, otra, otra y otra vez. Aquí está, el incansable Pepito. ¿Ustedes saben por qué los hombres ranas siempre cuando salen a la mar se tiran para allá? No, ¿por qué? Porque claro, si se tiraran para adelante el medio cachuchazo que se pegarían al solbote. ¡No es cierto Pepito! Soy hombre raro, soy pingüino. Te tengo fe, Pepito. Yo querer cambiarme nombre, yo llamarme indio, tren que corre fuerte por cerros, valles y montes, entre árboles y flores. ¿Y cómo querer llamarse chucu chucu, chucu chucu? Pepito, ¿y Julio? Sí, vi, 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 vi. Y aquí me tienen otra vez. ¿Qué tienen? ¿El dedo le creció uno más largo que el otro? Este, pues sí es este. Sí, es que nosotros allá en el planeta, como las orejas son grandes, las metemos aquí. Los marcelos los visitamos el congreso porque no hay vida inteligente. Yo soy maya y sufro mucho con el colesterol. No, es que ¿sabes lo que pasa? A nosotros nos gusta mucho la maya, Nesa. ¡Lo cierto, Pepito! ¿De qué murió el rey maya? No, no sé. Y bueno, le cayó el calendario a la cabeza, po. Me siento tan emocionada. Bueno, bajé el brazo o en la micro? No, es que lo que pasa es que me eché la caja extra fuerte. ¡Lo cierto, Pepito! ¿Cuál es la misma que siempre se tiñe? No sabemos. ¿La de Rusia? ¿No es cierto, Pepito? ¡Uy, me dieron una emoción tan grande! ¿Cuál es la misma parada? ¿La de Marruecos? ¿No es cierto, Pepito? En esta oportunidad, he venido de control remoto. Y bueno, también porque mi segundo apellido es Canales. ¡Qué buena! Control de remoto, Canales. ¿Qué le dijo un popín a otro popín? ¡Tu cara me suena! ¿Ustedes saben, amigos, cuál es el canal que más ven los panaderos? ¿Cuál? El miga. Porque el miga me gusta. ¡No es cierto, Pepito! ¿Saben cuál es mi mascota preferida? ¿Cuál? El pato purifico. ¡No es cierto, Pepito! ¿Ustedes saben cómo se comunica la tina con el lavatorio? No. Por la ducha y teléfono. ¡No es cierto, Pepito! En esta oportunidad, he venido de piloto de Fórmula 1. ¿Qué hace un guaso corriendo la Fórmula 1? ¿Qué hace? ¡Da vuelta! ¿Cómo se dice Fórmula 1 en chino? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? No me digas que es Pepito otra vez. Y el pájaro también viene roquero. ¿Están seguros que es Pepito? ¿Es este? ¿Cuál es el matinal más roquero de Chile? ¿Matinal más roquero? El matinal más roquero de Chile. ¿Cuál es? El musho. ¡Mustoc! ¡No es cierto, Pepito! ¡No es cierto, Pepito! ¿Cuál es el garabato preferido de nosotros los roqueros? ¿Cuál es? ¡El conchero Maiden! ¡No es cierto, Pepito! Pronto, Coliseo Romano, la revancha. Palmo a palmo, los mejores de la primera temporada versus los mejores de la segunda temporada en una lucha por ser el mejor de los mejores. Coliseo Romano, la revancha. ¿Qué hace un roquero con un elefante al hombro? No. Toca rock pesado. ¡No es cierto, Pepito! ¿Cuál es el roquero más farandulero? ¿Cuál, eh? ¡La vale rock! ¡No es cierto, Pepito! ¿Cuál es el programa preferido de nosotros los roqueros? ¿Cuál? Coliseo Romano. ¡No es cierto, Pepito! ¡No! El otro día se me acercó una abuelita y me dijo, joven, ¿es usted el del pájaro loco? Sí, le dije yo, abuelita, ¡se lo tranquilizo! ¿Cuál es el grupo favorito de los hombres rana? ¿Cuál es? ¿Don Luis? No sabemos. ¡Fácil, pues! ¡Los jaibas! ¡No es cierto, Pepito! ¡Voy a tomar esto! ¿Saben por qué los hombres ranas nunca beben alcohol? No, ¿por qué? Porque, bueno, le echaría agua al bote. ¿Y cómo andarían con la caña? ¡No es cierto, Pepito! ¿Acaso ustedes saben cómo se llama la bebida que usan los vaqueros? ¿La bebida? ¿Que se toman los vaqueros? ¿Cuál? La Buffalo Bills. ¡No es cierto, Pepito! ¡Búfalo Bills! ¡Muy bien! ¡Mete un chiste! ¿Acaso ustedes saben cómo pagan los indios cuando se compran ropa? Con un cheque a flecha. ¡No es cierto, Pepito! ¿Acaso ustedes saben dónde se bañan los perros? ¿De los vaqueros? ¿De los vaqueros? ¿Dónde se van? En una can, trina. ¡No tiene cabecita! ¡CAN! ¿Cuál es la bebida que tomamos los marcianos? ¿Cuál es? La terrícolal. ¿Ustedes saben cuál es el planeta que se ve doble? ¿Cuál? ¡Saturnio! ¿Cuál es el ave nacional de los mayas? ¿El ave nacional de los mayas? Sí, pues. ¿Cuál es? ¡La abeja maya, po! ¡No es cierto, Pepito! ¿Cuál es la miss que siempre anda enferma? ¿Ay, cuál? La de guata mala. Fíjese. ¡No es cierto, Pepito! ¿Ustedes saben cuál es el colmo de una miss? Que vaya al dentista y le saque la corona. Fíjese. ¡No es cierto, Pepito! ¿Ustedes saben cuál es el canal más cochino del cable? No, ¿cuál? Es piñen. ¡No es cierto, Pepito! ¿Ustedes saben en qué se parece una camisa a un control remoto? ¿En qué? En que la camisa tiene ojales. Y con sus remotos botones. ¡No es cierto, Pepito! ¡No! Y bueno, amigos, como pueden ver, yo soy una taza. Y porque quiero que esta actuación sea transmitida en cadena. ¡No es cierto, Pepito! ¡No! No sé, siempre he visto gente con mucha suerte, ¿sabe, don Alvarito? Ah, mira. ¡Ay, Pepito! ¡Georges, con una mala cueva! ¡No es cierto, Pepito! ¿Cuál fue el primer piloto de la historia? ¡Poncio piloto! ¡No es cierto, Pepito! ¿Se ha fijado usted por qué las banderas en las metas siempre son cuadriculadas? ¿Por qué? Y bueno, porque si fueran blancas, venderían pan amasado. ¡Ah, rico pan amasado! ¡Rico pan amasado! ¡No es cierto, Pepito! ¿Por qué Dios nunca puede manejar? No sabemos. Porque Dios siempre me dijo piloto. ¡No es cierto, Pepito! ¿Dónde vivimos nosotros los pilotos? ¿Dónde? En una casa, piloto. ¡No es cierto, Pepito! ¿Cuál es el rock más fuerte? ¿Cuál es? El whisky and the rock. ¡No es cierto, Pepito! ¿Cuál es la comida preferida? ¿Sabes tú? Que a propósito me dio hambre. ¿La comida preferida de nosotros los rockeros? ¿Cuál es? El bistec con la rock. ¡No es cierto, Pepito! ¡No! A todo esto, ¿tú sabés dónde guardamos nosotros la roba a los rockeros? No. En un rock, pero... ¡No es cierto, Pepito! ¿Cuál es la mascota preferida de nosotros los rockeros? ¿Cuál es? El rock baile. ¿No es cierto, Pepito? ¡No! Coliseo Romano, la revancha.